Para todo Chile, yo fui a la UNICEF también, al evento, pero yo andaba con una cámara Fútbol 7 campeones por los niños, el beneficio directo de las obras sociales de UNICEF ¿Y querés saber lo que pasó a la salida de la UNICEF? Sí Pidía el pololo de Yarnalobos, para todo Chile Bueno, a ver, ¿y qué culpa tiene él y la compañía a su novia? ¿Por qué usted lo anda observando? Yo andaba con mi handicap, andaba con mi cámara Rafa y grabé todo Handicamp Handicamp, con mi handicap Handicamp, Yarnalobos, para todo Chile, el pololo oficial Alfredo Alfredo ¡Corre tape! ¡Corre tape! Se arrancó Se arrancó, Rafa, mira No, no Ahí lo voy siguiendo, miras Se tapa Se tapa ¿Por qué huye? ¡Ah! ¡Oh! ¡Uh! Yo era todo un paparazzi ¡Mira! ¡Ah! ¡Chocó, chocó! ¡Rayó un auto! ¡Chocó! Sí Mira, mira ¿Por qué se esconde? ¡Oh! ¿Por qué se esconde? Preguntemos a Yamna ¿Será alguien conocido? Yamna en este momento no puede pasar porque se está preparando para un musical extraordinario Mujeres bellísima ¡Nueve semanas y media! ¡Nueve semanas y media! ¡Nueve semanas y media! No le podemos preguntar nada Bueno Me parece impertinente de tu parte Si él no quería hablar, no tienes por qué seguirlo El 2 de diciembre, Rafa, del 2002 comenzó rojo ¿Ah? El 2 de diciembre, el 2002 comenzó rojo Días antes ¿Qué es lo que es? Días antes ¿Por qué no me trae una toalla o la otra? Cantantes y bailarines se presentaban a la prensa, Rafa ¿Ya? El 2 de diciembre, del 2002 ¿Quieren ver cómo lo hacían? ¿El público? ¡Corre tape! Ya Esto es muy simple Hay 25, ¿qué gustó? 12 intérpretes y 12 bailarines Mi hermano chico, oye, que me daño Hermano menor ¡Oh! Y soy por bailarín Soy por bailarín Me encantaría ganar Hola, yo soy Yamnalo Yo soy bailarín Hola, mi nombre es Rodrigo Díaz Y soy del cuerpo de baile Hola, yo soy Maura Y pertenezco al grupo de baile Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jimena Y soy Choclo Vamos, chicos Y yo soy Campeo Hola, soy Leandro ¡Ahhh! Hola, soy Daniela Castillo Y soy del grupo de los cantantes Hola, mi nombre es Carolina Soto Y soy del grupo de los cantantes Hola, soy María José Y quiero ser cantante ¡Vamos, vamos, 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 mira! ¡Qué gusto! Y se quiere arrancar la María José ¿Por qué arranca? ¿Por qué une María José Quintanilla? No te querías ver, ¿por qué? Hoy día vienes con mariachis y todo Hoy día vamos a ver una... Vamos a ver una nota espectacular Que realizaste hoy día en la mañana El antes y el después El antes, mira, mira, mira Mira cómo ha cambiado Obsérvenla, por favor Mira Ya es una mujer Sí Sí María José Quintanilla Hoy día vamos a ver una nota espectacular Ya, vos Ya, vos Hoy día así, ya, vos No, es que igual... Igual, pues Ya, vos Ya, vos Que me ha acosado desde antes A ver, ponte así Ponte en la misma posición Con el micrófono y todo Aléjala un poquito El antes y el ahora De María José Quintanilla La misma cara La misma cara Un saludo para mi colegio El aplauso para María José Quintanilla Está bien Y Pablo Vargas Cómo nos alega Cuando salió así con las crechas El pinchaglo, le decían Está bien Todos hemos cambiado Mira, mira Mira, Pablo Mira, Pablo Mira La misma cara, por favor, Pablo La misma cara La misma cara La misma, la misma Ahí, con los ojos saltones Así El guayón Vamos Arriba, arriba Ahí está Ahí está Sí, sí, sí Está bien Está bien Y Rogelio Ahí parece que tú Estamos nosotros divididos Sí En los planos Los planos Listo ¿Con qué sigue? Ahí, ahí Ahí está ¿Me está escuchando, Rafa? Sí, yo ahora te escucho Mira, Rafa Cuidado con el croma Te tengo otra cosa Cuidado, te está metiendo el codo Ah, espérate ahí Ahí sí Ahí estamos Mario Guerrero ¿Qué pasó con él? Es un picaflor ¿Y usted? Sí Y yo tengo unas imágenes de él Rafa En un avión No Donde le coquetea A una azafata ¿Otra vez? Sí La barbaridad de Rogelio Apúrate, Rogelio Ahí vamos Ahí vamos Profeta, vamos Vamos ¿Qué te pareció el viaje? Muy retenido Tiene mucha hambre Yo, chico viejo Más vas a comer Una azafata ¿Y quién? De ella Y la azafata Mario Mario Solante Te la quiero presentar La vine todo el vuelo Ah, ya Mira qué linda viene Mira qué linda viene Ay Me va a venir el pío A ver, lo que pasa es que Mario dijo que te ha encontrado muy linda y que te estuvo mirando en todos los vuelos No, gracias No, gracias No, gracias ¿Cómo lo encontráis a él? No, ¿cato precio? Si te he visto, sí ¿Cualquier día te puedo cantar? Me parece Ah, ya No, me parece No La cara de sueño Es el único que no ha cambiado La cara de sueño, viejo Sigue igual El bostezo permanente durante el vuelo ¿Ah? ¿Tú está enamorado? Tenía más sueño, viejo Enamorado Ven para acá Que estoy aquí hablando desde la caseta No cambia Mario Ahí sí El Rogelio es un chanta Yo me hice una tuya, Rogelio A ver, ¿cuál es? Las imágenes no menten ¿Sí? Mira Yo me acuerdo que el Rogelio llegaba con manzanita aquí al maquillaje ¿Sí? Y le gustaba una maquilladora, la Débora Siempre llegaba con manzanita La Débora Eso es verdad Eso es verdad Y todos mis compañeros Mira el beso, mira el beso de este gallo Y la zafata Débora, si estás viendo el programa No, viene una persona muy linda Muy simpática La pasé muy bien, Corea Oye La niña de maquillaje Nunca le dio bola a Rogelio Eso fue lamentable Nunca Y siempre llegaba con Llegó una besta con membrillo Y siempre marcó ocupado ¿Ah? Sí, eso es verdad ¿Debía? Sonido de maquillaje ¡Gracias!